Al ingresar a una carrera de la UNED en el grado de Diplomado, usted debe de aprobar 12 créditos del Programa de Humanidades, es decir, cuatro asignaturas de módulos diferentes. Recuerde que no se pueden repetir asignaturas que pertenezcan a un mismo módulo. Todas las personas estudiantes deben matricular la asignatura Procesos y Estrategias de Educación a Distancia, de la Cátedra de Métodos de Estudio a Distancia e Investigación, y además debe matricular una asignatura de cada módulo de conocimiento del Programa de Humanidades. En el caso del módulo de Historia, usted puede escoger entre las siguientes asignaturas, Historia de la Cultura, Historia de Costa Rica o Historia Latinoamericana en Perspectiva Centroamericana. En el caso del módulo de Lengua y Literatura, se puede escoger entre Literatura Costarricense e Identidad Nacional, Lenguaje y Realidad Social y Novela Hispanoamericana en el siglo XX. Por otra parte, en el caso de filosofía y pensamiento científico, las personas pueden escoger entre Ética y Política o Perspectivas Filosóficas de la Ciencia. Ahora, al pasar al Plan de Estudios de la Carrera en el grado de Bachillerato, se deben aprobar dos asignaturas adicionales en los módulos de Estudios Culturales e Investigación Social y Ambiente. Entre las asignaturas del módulo de Estudios Culturales, se puede elegir entre la asignatura Género y Derechos Humanos y la asignatura Género y Multiculturalismo en el Arte Contemporáneo. Mientras que en el módulo de Investigación Social y Ambiente, se puede escoger entre la asignatura Introducción a la Metodología de la Investigación, Globalización y Ambiente y la Asignatura Perspectivas Sociológicas de la Realidad Costarricense.